Bueno, vamos a escuchar los comentarios del maestro Álvaro Delgado respecto a su obra y por supuesto habremos de preguntar, ¿cómo ve, cuál es su mirada en relación a los acontecimientos que han venido apareciendo una vez que fue presentado su libro? ¿Cuál es la mirada para actualizar la perspectiva del amaciado? Entonces recibámoslo con un aplauso, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por este cálido recibimiento, muchas gracias naturalmente por la invitación que se me formuló para encontrarnos aquí. Yo no asistía a Brújula Ciudadana, Brújula Metropolitana hace ya varios años, de hecho, me recuerdo que lo platicamos, pasadas las elecciones del 2006, con relación a mis dos primeros libros, a los tres libros que antes de este había yo escrito y hoy nos reunimos en la sede anterior del otro lado de Insurgentes. Y ahora que Laura hizo favor de invitarme, naturalmente que acepté de inmediato con muchísimo gusto, después de estos años de no comunicación personal, digo, finalmente uno se entera de lo que se discute, de lo que se debate, de lo que se debate, de lo que se aprende en una organización como esta, donde también han estado otros compañeros míos de la revista Proceso, compañeros periodistas de otros medios también. Pero ahora me da la oportunidad de poder venir a hablar del que es mi más reciente libro, que es este libro que se llama El Amaciato, El Pacto Secreto, Peña Calderón y Otras Tradiciones Panistas, en un momento, en efecto, terrible para México, lamentablemente, un proceso de decadencia y de degradación, que uno quisiera que ya tuviera un alto, un fin, y sin embargo, lo que hoy gobierna la patria nuestra es la corrupción y la impunidad en la cúspide del poder y por tanto de ahí hacia abajo. Gobiernan la corrupción y la impunidad en México. Y mi libro es precisamente sobre la corrupción y la impunidad, las complicidades, los pactos de impunidad que se dan efectivamente al más alto nivel y que como yo expongo en el libro, con nombres y con apellidos, hay una explicación de por qué el país está como está. Si en el año de 2006, Enrique Peña Nieto, que era el gobernador del Estado de México, hizo un acuerdo por Felipe Calderón para regalarle, como yo lo expongo en el libro, por lo menos 200.000 votos, una cifra muy parecida a la que lo hizo formalmente titular del Ejecutivo, y si seis años después Calderón le paga el favor a Enrique Peña Nieto, operando desde el gobierno a favor de su candidatura y en contra de la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, bueno, entonces uno entiende que naturalmente alguien como Peña Nieto no iba a investigar jamás los actos de corrupción que los sumo en el sexenio de Felipe Calderón. Y este pacto de impunidad que se dio desde el 2006, luego en el 2012, que está plenamente vigente hacia el 2018. Yo soy periodista, yo no soy pitonizo, ni soy adivino, ni soy profeta tampoco, pero si en el 2006 y en el 2012, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y sus allegados pactaron precisamente hacer ganar a quien ellos decidieron, a Calderón y a Peña, pues uno tiene derecho a pensar que pueden perfectamente volverse a poner de acuerdo para que gane quien ellos quieren que gane. Y una de las posibilidades de esto, pues es la confesa aspirante presidencial, Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Y hay lógica para pensar en esto, por supuesto, no solamente el pacto que entre ellos está perfectamente vigente y que viene desde el 2006, sino porque si ustedes se fijan, nunca Margarita Zavala, ya no digamos Felipe Calderón, ha hecho la más mínima crítica a la corrupción de Enrique Peña Nieto. Ellos hablan del deleterio de la corrupción, pero nunca se refieren a Enrique Peña Nieto, que es finalmente el responsable fundamental de este gobierno y él en lo particular, protagonista directísimo de actos de corrupción. Nunca, ni Calderón, ni Margarita, tampoco este personajito que hoy preside el PAN y que también, naturalmente, quiere ser candidato presidencial. Estamos entonces ante un gobierno de la corrupción y de la impunidad. Corrupción e impunidad que se proponen seguir garantizando en México en el hipotético caso de que naturalmente puedan volver a ganar en el año 2018. Entonces, y eso, naturalmente, lo que también perpila es, una vez más, otro acuerdo, otro pacto ante el rival que los unifica, que es Andrés Manuel López Obrador. Hoy, sin embargo, hay condiciones muy diferentes a las que hubo en el 2006, a las que hubo en el 2012. Y la posibilidad de que pueda haber una alternancia en el país, existe, pero también existe, eso nunca hay que perderlo de vista, la posibilidad de que otra vez vuelva a materializarse el pacto o renovarse o ratificarse el pacto que han establecido, pues quienes han controlado el país desde 1988. Porque si bien es cierto que, como yo lo describo en mi más reciente libro, la relación de complicidades con el... perdón, la relación de complicidades con... de lo agente. Sí, es que me llama la atención... Pero no, no voy a confesar, no se preocupa. No, no. Este... Es de los pinos. No, no, no creo. No creo. Este... Yo cubro gobernación justamente para la revista Proceso, yo doy cobertura a las actividades de gobernación y del Partido de Acción Nacional. Conozco bien también ese... esa es un... Pero vaya, no me quiero perder. Hoy existen efectivamente condiciones muy relevantes para que haya, digamos, la posibilidad de una alternancia para bien en el país. Pero también, y eso es importante no perderlo de vista, como lo dije hace un rato, existe también hoy la posibilidad y creo que es muy evidente de otra nueva convergencia entre esta coalición de intereses en el país que no quiere que cambie absolutamente nada. Y en ese sentido, hoy hablar de la posibilidad de que pueda ganar el PAN también es muy evidente. Y eso creo que para quienes como ustedes son creo que en su mayoría simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, es importante no perder de vista esto. Porque a menudo uno escucha, me ha tocado escuchar, a López Obradoristas que cree que la posibilidad de que vuelva a ganar Andrés Manuel López Obrador en el 2018 son casi inobjetables. Y eso no es así. Las mismas fuerzas que se le opusieron en el 2006 con todo tipo de recursos ilegales, inmorales, antidemocráticos, espurios, siguen hoy actuando de la misma manera y van a volverse a articular con el objetivo de evitar que se truñen. Creo que lo primero que hay que entender es eso y naturalmente seguir informándose sobre justamente cómo se pueden articular. Uno escucha declaraciones por ejemplo del director del ITAM reiterando esa postura de que López Obrador es un peligro o un riesgo para México. Y uno escucha a personajes muy relevantes o muy prominentes por llamarlo de alguna manera exactamente con el mismo discurso que tuvieron en el 2012 y que tuvieron en el 2006. Carlos Salinas, Diego Fernández de Ceballos, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, presidente del PAN, lo cual lo implica que las los mismos que se opusieron en el 2006 y en el 2012 están prestos para volverse a poder. Y no viene a mi vista también cómo se están articulando los organismos también, los organismos empresariales, en particular contra el magisterio y no solamente los propios empresarios o personajes vinculados a ellos como Claudio X. González, presidente de Mexicanos primero, sino también vean cómo también mediáticamente la estrategia es prácticamente la misma que la del 2006, 2012 y ahora. Hombre, Televisa se upanó que con el cambio de Canal 2 y con el fin del noticiero de Joaquín López Dóriga iba a haber una magnífica oportunidad de cambio y uno ve, yo lo vi porque tengo que verlo porque finalmente también a esto me dedico, el lunes el noticiero encabezado por Denise Merkel y la nota con la que abrió fue exactamente la misma con la que han estado abriendo los noticierios sean López Dóriga o sean otros conductores el golpeteo contra el magisterio. Entonces, sencillamente no hay por ahí absolutamente ningún cambio. No lo hubo ni siquiera en el programa que le siguió al noticiero de Joaquín López Dóriga o de Denise Merkel ahora un sketch de este tipo que se llama este actor que se llama Aras de la Torre ya supuestamente opinando pero ya dejando ver cuáles son sus filias y sus fobias y en particular lo cual me parece muy grave denostando a Carmen Aristegui haciéndola ridiculizándola llamándola bigotona en una conducta absolutamente deleznable pero ese es finalmente Televisa y Televisa no ha cambiado ni va a cambiar va a trincherarse los intereses que representa que tiene y en ese sentido por eso digo no puede haber ingenuidad tiene que haber creo muy clara conciencia de que este país solamente puede cambiar a partir de una contundente reacción de la sociedad o de una mayoría de la sociedad que no acepta que no quiere que siga la degradación la decadencia porque también hay otro sector de la sociedad lamentablemente que justifica la corrupción que justifica la impunidad que se guía por aquella máxima de el que no transa no avanza y que no les importa lastimar a sus semejantes con tal de obtener los objetivos son ese sector de la sociedad mexicana que tilda a los que tienen una posición diferente de chairos de peje zombies y que descalifica de por sí yo creo que a ellos hay que darle siempre el debate de frente con argumentos y para ello naturalmente hay que estar siempre para empezar informando yo entiendo que finalmente este esta instancia ciudadana es justamente para eso para capacitarse para deliberar para discutir para tener herramientas para combatir naturalmente en el terreno de las ideas a los adversarios y yo lo que hago como periodista porque creo que ese es el deber de los periodistas es investigar y difundir información que es de interés público que le concierne a los ciudadanos que quieren muchos ocultar que no se sepan y que creo los periodistas estamos no solamente obligados sino tenemos la responsabilidad el deber de dar al conocimiento de la sociedad informaciones como la que yo estoy presentando en este libro este libro es un pues es un documento que yo elabore a partir de la investigación que yo cotidianamente hago particularmente del partido de acción nacional yo no tenía conocimiento en la elección que por ejemplo no tenía conocimiento no tuve conocimiento en el 2006 cuando ocurriera campaña de Felipe Calderón ni siquiera tuve conocimiento en el 2012 de esta reunión que hubo entre Enrique Peña Nieto gobernador del Estado de México y Felipe Calderón candidato presidencial en el 2006 una reunión que se celebró semanas antes de las elecciones de ese año en un hotel de Polanco ahí llegó se reunieron en el secreto Peña acompañado del actual secretario de Hacienda Luis Videgaray y del ex procurador Jesús Murillo Cáramo y Calderón acompañado por Juan Camilo Murillo que fue secretario de Gobernación y falleció en un accidente de supuesto en octubre del 2008 y el organizador el actual diputado federal Ulises Ramírez Núñez quien era el coordinador de la campaña de Felipe Calderón en el Estado de México y quien no solamente confirmó esa reunión y lo que ahí se acordó sino que dio detalles como yo lo consigno en el libro una reunión en la que se habló de lo que estaba pasando en el país y de cómo la manera de ayudar de Enrique Peña Nieto era aportándole por lo menos 200 mil votos a Felipe Calderón Roberto Madrazo el candidato europeista ya se había desfondado todas las coaliciones de intereses se fueron cargando ya a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto decidió apostar por Calderón ¿a cambio de qué? bueno yo eso le pregunté yo justamente a Ulises Ramírez ¿a cambio de qué? y él me dijo que a cambio de proyección política a cambio de de recursos como efectivamente en el gobierno de Felipe Calderón se transfirieron abundantísimos al Estado de México y después también lo digo en el libro seis años después Calderón le paga el favor a Enrique Peña Nieto ustedes se acordarán seguramente que en la elección del 2012 los spots del PAN eran Peña no cumple y eran los que más le pegaban justamente a Enrique Peña Nieto tan es así que como yo lo publico también en este libro en las encuestas diarias en lo que se le llama el tracking de la campaña de Cosetina Vázquez Mota hubo una caída prácticamente de un punto a la semana de Peña a diferencia de lo que dijeron en su momento las encuestadoras la mayoría de las encuestadoras que Peña se había sostenido prácticamente siempre arriba del 40% no es eso no fue así fue falso Peña llegó a estar en 36 puntos y Andrés Manuel López Obrador en 33 un empate técnico justamente cuando se da este empate técnico que fue el primero de junio del 2012 ocurre una maniobra que también narro en el libro Felipe Calderón ordena que el que cese que se suspenda que se cancele la campaña Peña no cumple del PAN y se inicia una campaña de golpe de O contra Andrés Manuel López Obrador ustedes acordarán aquellos spots en los que se manipuló un discurso que dio López Obrador en la Plaza de las Tres Culturas haciéndolo pasar como que él estaba llamando a la vía armada fue una manipulación evidentísima y al mismo tiempo que se pusieron al aire esos spots el PRI también comenzó una campaña de golpeteo a López Obrador ustedes acordarán que los spots del PRI iban en el sentido de recordar el plantón de reforma en el 2006 y terminaba con una frase que decía hay algunos que nunca cambian los dos se volvieron a poner de acuerdo para propagandísticamente atacar al principal adversario que estaba ya disputándole en una tendencia a la alza la presidencia a Enrique Peña Nieto como lo demuestra el tracking de la campaña y como en su momento lo publicó también el periódico Reforma colocó a cuatro puntos a Peña y ustedes se acordarán también como se intensificó también la campaña de Vicente Fox en contra de López Obrador diciendo que él iba a ganar que era el mejor candidato y abandonando a la que entonces era la candidata de su partido José Vina Vázquez Inclusive Vicente Fox se reunió con empresarios muy poderosos en una en una boda y ahí les dijo que si no apoyaba a la Peña López Obrador iba a ganar y ahí les mostró una encuesta en la que estaba ya prácticamente arriba Andrés Manuel López Obrador y también aparte de Vicente Fox desde el gobierno de Felipe Calderón se fueron direccionando otras acciones para efectivamente terminar apoyando a Elnique Peña Nieto en el libro yo detallo como sabíamos sabía fue público que desde 2006 hubo gobernadores triistas que apoyaron a a Calderón ustedes recordarán y lo pongo también en el libro como contexto que por ejemplo el coordinador de la campaña o el secretario de comunicaciones y transportes perdón de Vicente Fox que era Pedro Cerizola habló con el gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández precisamente para pedirle que apoyara ya a Felipe Calderón y como el bester gordillo habló con otros gobernadores triistas precisamente para apoyar a Felipe Calderón eso lo sabía porque fue público lo que no se sabía era que Enrique Peña Nieto también lo había hecho y como fue determinante justamente su aporte de votación para lo que oficialmente se dio como triunfo de Felipe Calderón en el 2006 apoyaron también a Calderón otros gobernadores como Mario Marín como Luis Ruiz de Oaxaca Mario Marín de Puebla como el de Nuevo León Natividad González Parás como el de Veracruz Fidel Herrera Belgrano por eso Calderón no hizo absolutamente nada jamás contra estos gobernadores sátrafas porque les debía justamente el apoyo por eso jamás hubo nada aún cuando él lo comprometió durante su campaña contra el gobern precioso Mario Marín por eso Mario Marín hizo lo que quiso en el estado de Puebla inclusive electoralmente seis años después gobernadores panistas apoyaron a Enrique Peña cuáles por ejemplo Puebla el gobernador Ulises perdón Rafael Morano Valle el de Sonora Guillermo Padrés entre otros todo esto viene en este en este libro y no quisiera extenderme más sino dar oportunidad si les parece a las preguntas y quiero concluir nada más recomendándoselos naturalmente porque creo que es una información lógicamente es más allá de las dos historias que les estoy contando porque tiene que ver justamente con esta coalición de intereses que hoy está otra vez activa hacia las elecciones del 2018 hoy hay un PRI desfondado y hay una reactivación de la derecha a través del Partido Acción Nacional que puede ser cuidado ganador otra vez en las elecciones federales del 2018 ya lo vimos en la elección de las elecciones estatales de junio donde hubo una vez más una convergencia hacia la derecha y ante un desplome de Enrique Peña Nieto que hay hoy tiene una aprobación de alrededor de solo el 20% la posibilidad de que vuelva a darse la convergencia por la derecha está hoy más que nunca presente es hoy los que hoy aprueban a Peña son realmente los lo que vale hoy el PRI 20% naturalmente no le da para ganar al PRI cualquiera que sea su candidato de manera que la posibilidad de que se vuelva a reactivar o ratificar diría yo esta alianza hacia el 2018 PRI-PAN está hoy clarísima en fin estoy a sus órdenes para las preguntas que deseé formular y naturalmente las voy a contextualizar el contenido de este libro ¿me paso el micrófono? gracias felicidades al autor para la delgado excelente presentación que seguramente no lo he leído el excelente texto una pregunta ahora a propósito de esta situación y el futuro hay una respuesta que me dan compañeros míos que son simpatizantes de Morales de López Obrador que dicen que ¿cómo se atreve a ceder perdón anticipado frente a actos criminales de los más terribles que se han tenido en los últimos años pues pues a mí me parece que esta campaña de fíjense en lo que declaró esta señora Zavala que ella es un peligro para López Obrador todavía siguen machacando lo que acaba de decir el autor del peligro del riesgo y todo eso y López Obrador se está para en mi opinión dirigiendo a la gente para desacreditar esas acusaciones de peligro de riesgo y cortando de tajo si es que es posible mediáticamente frente a la opinión pública frente a la gente que no es un peligro que él está muy así pues que no es vengativo todo eso no sé qué opine el autor respecto si una pregunta gracias ¿les parece si por un bloque de tres o cuatro? bueno muchas felicidades por el libro ya tuve oportunidad de estar en la presentación en el parque del cartero bueno mi pregunta todas las preguntas una es con respecto a lo que mencionó el compañero en esta amnistía ¿qué lectura le da a esta amnistía? ¿es hacerse el buena onda? ¿es que ya pactó? ¿qué tanto le ayuda? porque si bien es cierto es me hago el amable pero va a haber personas de este lado que van a decir oye ya pactaste o que te pasa o sea digo más allá de las simpatías si uno lo ve como un mercado como el mercado electoral pues el mercado electoral que él tiene que es anti llamémoslo antisistémico o anti la mafia del poder y a la gente decir amnistía adelantada que además se presta todas las bromas del mundo decir no eres presidente y ya estás perdonando o sea hay quien bueno en nuestra cultura moralista menciona es que López Obrador es arrogante y como es arrogante se confía en el 2006 o sea estas cuestiones personalistas que nos encantan ¿qué tanto se puede hacer esa lectura? bueno más bien el gran público puede hacer esa lectura y es peligroso para él y mi otra pregunta es así como Julio Scherer entrevistó a Manuel Espino con aquel libro que fue de cuerpo entero que sabíamos que había una rebelión entre los dos y se hizo más evidente yo le pregunto a usted con respecto a su libro Ulises Ramírez que era panista a cambio de qué o por qué le dio la entrevista no le dieron la Secretaría de Gobernación algo en el Estado de México choncho la candidatura o por qué era él esta y por cierto no se ha sabido nada desde entonces el cuate está borrado y era era alguien muy posicionado muchas gracias soy Amir García Pialpando de la UAM yo soy Marco Alvarado del ESMED gracias Álvaro por tu aportación siempre puntual en la revista proceso y ahora con un gran documento que me dio dos referencias ahí a ver si es posible que se puedan andar a mí algo que me digo estoy conociendo en el libro muchos arreglos que hizo Calderón a lo largo de su sexenio y son terribles uno incluso se lo se lo estregan en la cara entre otros ahí sacas a Juan José Rodríguez Prats entre otros sacas a Javier Corral Javier Corral le hace una carta muy buena que le hace a Germán Martínez Cázares ese que se puso a decir cuando estaba en la función pública y le entrevistaban me acuerdo que le decía ya va a meter en la cárcel a todos oiga pero al otro a todos no metió a nadie pero bueno ahí está Germán Martínez ahí le escribió una carta en donde dice que es increíble que Felipe Calderón a través de la ley televisa le haya dado tanto poder a las a las dos televisoras pero no a la televisa que incluso supera los poderes formales supera el poder del congreso al poder legislativo etc esa es una que dice uno bueno que barbaridad la otra también hay las entrevistas que tú sacas este la formación en ese momento del IFE todas estas gentes que han estado ahí ha sido el contubernio que Calderón yo creo que desde atrás tiempo se venía dando pero Calderón hace un contubernio para llevar al IFE justamente a gentes que van a apoyarlos a ellos como oligarquía y en tercer lugar la pregunta es crucial porque la pregunta de o más bien lo que declaró López Obrador en Acapulco es sorprendente sin embargo yo acabo de leerte en el último edición de proceso donde tú entrevistas a Lorenzo Meyer y a Rodríguez Araujo tengo entendido a la receta de que tú no sabes una mayor exposición que ellos dicen los dos más o menos dan a entender que tal vez es una muestra hacia la oligarquía un mensaje a la oligarquía diciendo denme chance de llegar y no voy a ir en contra eso ha provocado al interior de nosotros una a mí en lo personal a mí no me gustó porque es hay dos ejemplos en Venezuela Maduro perde el congreso el equivalente al congreso en diciembre porque muchos chavistas estaban pensando que Maduro iba a meter a la cárcel aparte del empresariado que ha acaparado productos de primera y cierre y el ejemplo de México el bronco el bronco llegó porque le dijo a su pueblo voy a meter a Rodrigo me dio a la cárcel y vean el frasco entonces eso es muy grave eso es todo gracias déjenme la oportunidad de responder esta pregunta porque porque tiene tiene que ver con un solo tema ese tema de la amnistía anticipada efectivamente que que formuló Andrés Manuel López Obrador este en Acapulco la semana antepasada y sobre lo que yo escribí esta semana en proceso sí entrevistando a Meyer y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a en la noche, dije que para mí era inaceptable una amnistía anticipada a los corruptos. Y el lunes, en mi espacio, que ahí sí son mis opiniones en la página de Proceso, en la agencia de noticias de Proceso, que se llama Afro, y yo tengo una columna que se llama Historia de lo Inmediato, escribí precisamente sobre eso. Y yo fui muy crítico, lo soy, y bueno, pero antes de eso, perdón, el viernes, al día siguiente de que los puso, a mí me gustaba en Radio Amlo hablar de mi libro, y yo ahí dije, en la parte final, que me parecía inaceptable, que yo entendía el asunto, pero que no estaba de acuerdo con un perdón a quienes han saqueado al país. Y en el lunes, en mi columna, fui muy cuestionado, cuestioné mucho, leyendo todo el documento, que eso es muy importante, yo se lo recomiendo que lo hagan. La ponencia de López Obrador, en el de Acapulco, es extensa, son 18 cuartillas, es muy interesante, porque él hace un diagnóstico sobre el país, y plantea no solamente lo que se debe hacer en un nuevo gobierno que él pretende encabezar, y es en ese contexto en el que formula la propuesta de una amnistía anticipada. Dice él, no va a haber persecución ni venganza, ni venganza, cuando lleguemos. Y eso es correcto, nadie le pide que persiga o que se vengue, sencillamente creo, y en eso le pido de él, sencillamente creo que tiene que impartirse justicia. Y aquellos que han robado el patrimonio de la nación, pues deben ser juzgados, porque entonces se está generando un pacto de impunidad. Y él lo ratifica, él dice, en su documento, cuando nosotros lleguemos, cuando nosotros ganemos, ¿qué vamos a hacer con los traficantes de influencias, con la mafia de cuello blanco? Dice, es importante responder esta pregunta cuando triunfe nuestro movimiento. Y es en ese contexto en el que formula él, bueno, vamos a emitir, vamos desde ahora a decir que habrá una amnistía. Y añade, hay quienes sostienen que ni perdón ni olvido. Y él dice, yo no estoy de acuerdo, olvido no, perdón sí. Lo que está diciendo él, es, borró mi cuenta nueva, ganamos, y al día siguiente, un día después, perdón, le preguntan en Mérida, oiga, y Peña Armiento está incluido en la amnistía anticipada, y dice, sí. Y bueno, desde Panamá, la semana pasada, creo que fue jueves, dice, y me alude a mí, la verdad de las cosas es que me alude a mí, porque yo le puso, porque yo, la cabeza fue, de mi columna fue, López Obrador, cómplice de corruptos, de la cómplice de la corrupción. Y en su cuenta de Facebook escribe que periodistas de izquierda y derecha se unen, sobre mi amnistía anticipada. Y hasta me hace, cómplice de la corrupción, ya serénense, dice él. Naturalmente estaba aludiendo a mí, a lo que escribí, a mi postura en contrario a lo que dijo, y dice él, ¿de qué se extrañan si eso mismo lo planté en el 2012? En mi libro, este, La mafia, ante el 2012. Y en efecto, lo primero que hice fue ver el libro, que tiene la dedicatoria, para mi postura, no para mí. Y en efecto, él hace prácticamente la misma formulación. Yo creo que si uno no está de acuerdo, tiene el deber de manifestarlo. Yo he visto, he sabido, que hay mucha gente que simpatiza con él y que no está de acuerdo con esa posición. Pienso que lo que debe hacerse, fundamentalmente, es debatirse. Él está diciendo, hay quien dice, es que no está diciendo que va, que él mismo dice que no va a haber impunidad. Sí, así lo dice textualmente, cuando ganemos no habrá impunidad. Pues, desde el día que le asume el gobierno, porque va a haber una nueva legalidad. Y está bien, pues nada más faltaba que no, si de lo que se trata es efectivamente que haya una nueva legalidad, que no se utilicen las influencias para el saqueo del patrimonio nacional. Lo que dicen, yo entrevisto, a mí me pareció importante tomar el punto de vista de intelectuales de izquierda, y en particular, alguien como Lorenzo Meyer, que es cercano a Andrés Manuel, que es historiador, y que claramente ha estado siempre en contra de la corrupción y de la impunidad. Entonces, él explica por qué, no digo que lo justifica, creo que no es la palabra. Él hace una valoración, un análisis que claramente es atendible, que además es mi responsabilidad también generar una deliberación. Y solamente ellos dos entraron. Yo busqué a Paco Ignacio Taibo II, busqué también a un filósofo muy prominente, Enrique Dussel, que es una autoridad en materia de ética, y él me dijo sinceramente que no quería dar su punto de vista públicamente porque eso iba a generar hasta una división morena. Lo entiendo y lo entiendo, porque efectivamente, pero yo creo que en vez de generar división, debe generar discusión. Porque dijo una cosa López Obrador, desde Panamá, dice, es que si nos metemos a revisar todo, nos vamos a empantanar. Y yo lo que digo es también lo siguiente, yo entiendo el planteamiento que él hace de amnistía anticipada, a partir de que siempre en todas las transiciones en el mundo, el gran problema de los que llegan es, ¿qué hacemos con el pasado? Le pasó a Mandela, en Sudáfrica, y lo que hizo fue el perdonar. Fue el perdón. No olvidar, o sea, no echar al olvido los abusos, no solamente raciales, sino la explotación brutal que hizo la minoría blanca en Sudáfrica con la mayoría negra. Pero él dijo, vamos a pensar hacia adelante, no profundizar las divisiones, sino iniciar una nueva etapa como nación, a partir de que perdonamos a los que nos agredieron y a los que nos explotaron. Y finalmente Sudáfrica comenzó una nueva etapa, en la que no termina todavía de consolidarse, pero la iniciaron y está en curso, y ya tiene años en ese camino, a partir de que Mandela, que estuvo preso en un cuartito durante décadas, salió para decir los perdones. En Chile pasó algo semejante, después de la dictadura de 1880. ¿Qué hacer con el pasado? Lo que hicieron fue crear una comisión de la verdad, para que no quedara en el olvido precisamente las arbitrariedades, particularmente la violación de los derechos humanos, las desapariciones, las torturas de muchísimos miles de chilenos. Se procesó de esa manera el pasado. En un afán de reconciliación nacional, de iniciar una nueva etapa, a Raúl Alfonso, que fue el primer presidente después de la dictadura de Argentina, de la dictadura militar, cruenta, bestial, cruel, le preguntaron que qué era lo que más le había costado trabajo al asumir el primer gobierno civil. Y él respondió, procesar el pasado. ¿Cómo procesar la barbarie y cómo evitar que eso, la barbarie de los militares, pudiera entorpecer un nuevo inicio para la patria? Y a partir de ahí, se derrumba lo que más o menos se había avanzado en la organización de elecciones confiables, creíbles, auténticas. Y con la integración en 2003 de ese Consejo General, se replica en todo el país una integración facciosa de los órganos electorales estatales. Con eso, borró mi cuenta nueva. A mí no me lo parece. Habrá quien crea que sí es lo conveniente. El país necesita serenarse. Eso también es cierto. El país necesita... No el humor social, el mal humor que dice Peña. No. Hay indignación. Eso no es mal humor, es indignación porque nos agravian permanentemente desde todos los ámbitos. Entonces, yo estoy de acuerdo en que uno, de que el país necesita efectivamente serenarse, tranquilizarse, confiar en que las cosas van a cambiar para bien, pero creo que no es con mensajes de impunidad o con impunidad, como esto se va a lograr. Yo también entiendo la lógica de López Obrador sobre su amnistía anticipada porque el andamiaje jurídico en México está hecho para la impunidad, está hecho para que nadie pague por los crímenes que comete. Y no solamente crímenes, me refiero a los homicidios, sino a los delitos patrimoniales que a diarios se cometen en este país, en todos los niveles, a toda hora. No hay nadie en la cárcel por corrupción. No la ha habido. Ni van a meter a la cárcel a gobernadores. En el mejor de los casos, se someterá a proceso a Duarte, por ejemplo, de Veracruz, porque el recorre de ser funcional y lo que busca Peña es algo que pueda lavarle un poco su rostro, su reputación corrupta, que esa, creo yo, jamás se la va a quitar. Entonces, yo lo entiendo también desde ese punto de vista. López Obrador dice, ¿cómo los perseguimos si todo está hecho para que no pase absolutamente nada? Y lo único que va a pasar es un desgaste. Desgaste de una nueva administración que va a llegar enfrentando así de problemas. El país está en una situación terrible. O sea, con una dinámica económica a la baja, con un marco jurídico hecho, diseñado, para que no pase absolutamente nada, como ha ocurrido, por ejemplo, con este Sistema Nacional Anticorrupción, que es una vacilada, que para empezar, y yo lo he dicho en otras ocasiones, donde he tenido oportunidad de hablar, deja en la impunidad, para empezar, al principal generador de la alta corrupción en México, que es el Presidente de la República. Mientras el Presidente de la República no sea sujeto de responsabilidad, más que como la Constitución lo señala, por traición a la patria, o gritos graves del orden común, pues entonces, la arquitectura de la impunidad va a seguir siendo fuerte, como lo es hoy, y ese Sistema Nacional Anticorrupción sencillamente no va a servir para nada. Porque además, los que van a imponer las sanciones son los magistrados de un tribunal, a los que van a designar los senadores, y los que hoy están ya nombrados son personeros de Diego Fernández de Ceballos, de Emilio Gamboa Patrón, de Felipe Calderón, verdaderamente es una vacilada. Dice López Obrador, en la última parte, cuando termina de exponer la amnistía anticipada, que la primera decisión que él va a tomar cuando llegue a la Presidencia, en su hipotético triunfo, será efectivamente terminar con todos los fueros, y hacer al Presidente de la República responsable de delitos. Lo cual me parece correcto. Y creo que ahí está lo que él, en el fondo, está formulando. O sea, vamos a llegar y vamos a tener que ir hacia adelante. No estar volteando hacia atrás porque nos vamos, y él lo dice con esa palabra, empantanadas. O sea, yo entiendo esa lógica, pero también tengo derecho como ciudadano agraviado por la corrupción y por la impunidad, decir, no, ¿quién? Se ha robado el patrimonio de los mexicanos, tiene que ser juzgado. Y no es venganza política, es justicia. Claro. por lo menos sujetarlo a proceso, a sabiendas que la arquitectura política es, no va a pasar nada, pero que se sepa efectivamente. Y en ese sentido tiene razón cuando dice, olvido o no. No. Jamás nos vamos a olvidar de que Peña es un ladrón. Entonces, pero pienso que eso es lo que se debe discutir. y pienso que eso debiera ser parte de la deliberación. Y él dice, no sé, serérense. Que debería serenarse para empezar es él. Ayer es él. Pero, yo lo conozco. Yo lo conozco. Yo trabajo en proceso desde 1994. Estoy cumpliendo 23 años de ser reportero de proceso. Y cuando yo entré a proceso en noviembre del 2000, de 1994, no cubrí la elección, pero sí cubrí todos los conflictos desde diciembre del 94, todos los conflictos en Tabasco. Por eso conozco bien a López Obrador, por eso conozco bien a Roberto Madrazo, por eso conozco bien a José López Pras, por eso conozco a lo que ha pasado en el estado de Tabasco. Yo lo conozco bien y él me conoce bien. Y hay claridad en la... Yo soy periodista, él es político. y entre políticos y periodistas es imposible el matrimonio, pero inevitable el amaciato, decía Julio Scherer. Y he sido crítico de él y... 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 hace mucho que no hablo con él, pero creo que hay que ser críticos. Pues nada más faltaba que yo nada más critiquen a los triistas y a los panistas y a otros no. Ese es mi trabajo, es mi deber, mi responsabilidad. Y con esto concluyo. en 2006, por ejemplo, él estaba molesto con proceso porque los compañeros que cubría su campaña puse que sean críticas y yo hablé con él, coincidimos, yo era conductor del proceso radio y televisión y él grababa su programa en los estudios de Ricardo Rocha y ahí nos encontramos y le dije, oye, ¿por qué no, no, sé que no quieres dar una entrevista a proceso? Dice, es que no están entendiendo lo que está pasando en México, le están haciendo el juego a la derecha. Dije, ¿cómo? ¿Cómo que el juego a la derecha? Sí, sí, le están haciendo el juego a la derecha, en proceso no están entendiendo lo que pasa en el país, los únicos que le entienden son los moneros, los caricaturistas, Naranjo, Hernández, Elguera, pero ustedes no, dije, ya hablaste con el director, no, ¿para qué? Pues para que le expreses esto, no, no tiene caso, dije, los compañeros que cubren mi campaña nada más se fijan cómo ando vestido y cómo, lo que digo, nada más criticando, pues es su trabajo, como yo, cubriendo la campaña de Felipe Caldurán, hago lo mismo. No, no están entendiendo lo que está pasando en el país, están haciendo el juego a la derecha. Le dije, serénate, tú, mejor que nadie me conoce. te dije, yo creo que debes serenarte, pero si lo que quieres es periodistas, estilo, como tu vocero, Federico Arreola, naturalmente, que, que no lo somos. Y, fue un buen agarroncito, ya, para el elevador, y, y así es, digo, yo no voy a hacerme víctima de que me aluda, no, sencillamente, ejerzo mi derecho a la discrepancia y pienso que una propuesta como la que él formula es de tal dimensión que creo que debe someterse a una deliberación pública, porque pública fue la propuesta y tiene implicaciones gravísimas. Hay una interpretación que va en el sentido de que es impunidad y hay otra interpretación que no, bueno, que eso se disputa, eso es lo que le hace sana a una sociedad como aquí, creo, debiera discutirse. Por ejemplo, alguien que tenga posiciones a favor y alguien en contra, a lo mejor es lo adecuado, bueno, yo tengo derecho a decir que no soy a favor. Compañeros, hagamos una pequeña ronda de preguntas breves más para que podamos aprovechar la presencia de nuestro Ángel Nado. ¿Quién más? Arturo Bocagrasco de la Iglesia Anglicana, para ser especialista en derechas es un experto en izquierdas, Álvaro Delgado. Comentar, la Comisión de la Verdad en el caso de Sudáfrica tenía un criterio para la amnistía y por eso se llamaba Comisión de la Verdad. Tenían que entregarse libre y voluntariamente todos los que tuvieran algún delito que purgar y eran sujetos de amnistía siempre y cuando dijeran absolutamente toda la verdad y las víctimas y todos los perjudicados por las acciones de esas personas eran coadyuvantes en el proceso jurídico. Yo no sé si sea lo que esté pensando Andrés Manuel él podrá defenderse mejor pero será un requisito por el cual la amnistía se hacía garantía. Lo comento bueno por lo que estamos platicando aquí. Habría que conocer un poquito más el proceso de Sudáfrica como africano lo sé porque Desmond Tutu arzobispo africano mérito de Ciudad del Cabo fue asesor de Nelson Mandela específicamente en la Comisión de la Verdad y preguntar este don Álvaro mucho de las derrotas del PRI en el pasado proceso electoral la jerarquía religiosa católico romana las hace propias preguntarle hasta dónde ve la influencia del factor religioso en el amaciato pues que se ha dado como se refleja en el libro desde hace ya algún tiempo y lo que pudiera venir señalando también que hay una derechización en América Latina y en el mundo en general gracias 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 compañero por favor gracias sí porque aquí hay que correr ¿verdad? hay que correr solo voy a decir dos cosas muy sencillas me voy a valer de una ley que personalmente me pasó yo formo parte de un coro y había un amigo que tenía en la política una persona bien acomodada y todos le decían oye entra porque no estás dentro del presupuesto es un error que para qué que para allá bueno ya le convencieron se acercó y le dice con toda la personalidad que le caracterizaba porque era pariente de de uno de arriba y dice nada más que a mí me van a ahorrar mínimo 30 años porque soy pariente y soy este oye escuchaste por favor ahorrale 30 años al señor ya lo llevan al baño y le dice mira haz lo que yo hago abre la taza del baño y la popó espesa con toda la sonrisa por favor que un buen político está asesinando y está sonriéndole al pueblo ese es el buen político ay mamá sí creo que lo dejo de ese tamaño se fue bueno cuál es la solución tú lo dijiste no permitir ya más se me está escapando la frase relativismo es lo que nos ha enfermado voy a tomar un un ejemplo allá va pero para que más o menos tenga manera material y responda porque es profunda yo americano o yo inglés o alemán el productor de leche me dice que va a subir un 30 centavos yo me dice ¿cómo? no comprando se da eso es no relativismo y nosotros ¿qué le está pasando? tú voy a subir la gasolina sí ah pero le dan su maquillaje nos dan el maquillaje en la televisión y ¿qué pasa? no yo por un peso no no peleo porque ya nos lavaron el cerebro ya nos quiebra el maquillaje los periodistas de Televisa ah porque lo primero que hace un gobernador o un presidente es comprar las cuatro carteras ¿verdad? para que esté a su servicio es ahí el pequeño de la capital ahora ¿qué hacer? ¿qué hacer? porque hay otra frase y por favor escríbala el positivismo ¡ah! ese es un gran maestro el PRI yo estoy trabajando para ti pueblo no, no no estoy vendiendo no estoy robando no estoy trabajando para darte empleo gracias compañero Ana 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 perdón espéreme es que ahorita nos pasa en el video pasa porque luego nos escucha aquí aquí está de cara a la nación sí da la cara bueno yo quisiera preguntar este libro de Nasiato está hablando de Calderón Pero desde mi punto de vista, también hay un amaciato entre PAN y PRI, ¿no? ¿Cómo es que se ha producido esto en el transcurso del tiempo? Si, por ejemplo, cuando se fundó el PAN, estaba completamente en contra del antepasado del PRI, que era, creo que el PNR, ¿verdad? Y, ajá, ¿y cómo ha definido esto en el tiempo, al llegar a ser un amaciato entre PAN? A tal grado que en el 2000 se dice que hubo una concertación de poder. Esa es una. También, esto de lo que está hablando del IFE y ahorita que se convierte en INE, yo había leído que en una noticia, que no sé si en Oaxaca, o sea, se han cambiado los distritos, o sea, y que en algunas poblaciones, campesinas indígenas, para votar va a ser muy difícil, porque tienen que ir mucho tiempo de camino para ir a votar y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que también hay esta parte de la tranza, ¿no? Y, este, en una entrevista que hubo con Ciro Gómez Leiva y a López Obrador, él había comentado, le dice, Ciro Gómez Leiva, ¿no va a haber casería de brujas? No, no va a haber casería de brujas en caso de que, digamos, a poder, se va a hacer justicia. Y yo siento como que es muy diferente a lo que están hablando de la... ¿Cómo se ha participado? Gracias. Sí, sí, la pregunta es muy breve, ¿qué se podría pensar o considerar del amaciato a propósito de la Constitución de la Ciudad de México? Porque es un asunto gravísimo y muy importante. Bueno, voy a hacer una pregunta, este, parece, quiero hacer una pequeña reflexión. Pareciera que, entonces, el surgimiento de un régimen que pudiera impartir justicia está dependiendo, como ocurrió en el sur, está dependiendo de la aprobación, de la anuencia, precisamente, de todos estos poderes que sometieron a la aprobación. Entonces, y lo digo para poner en contexto la intervención de López Obrador, pero no solamente ella, la declaración de Jacobson, las declaraciones de los empresarios de ahora, donde están diciendo, se nos quieren alemestar porque, bueno, pues, por la injusticia, la falta de oportunidades, los de siempre. Algo así dicen ahora en Banorte. Entonces, pareciera que, entonces, la posibilidad de un nuevo régimen requiere una autorización pinochetista. Sí, o sea, porque fue Pinochet el que autorizó la emergencia de un nuevo régimen, de una nueva constitución, que él mismo sometió. Todavía los chilenos están purgando por las decisiones y el diseño que impuso Pinochet. Vivirán mucha democracia, pero ahí lo tienen. Esa es la posibilidad que tenemos frente a este amasiado. Bueno, son varias preguntas, todas muy interesantes. Ah, correcto. Y lo de Ulises Ramírez. Ah, es verdad. Maestro, yo además seré breve. Yo pienso que la declaración que hizo López Obrador en esa reunión de la que usted nos habla, yo pienso que hay que tomar en cuenta también todo el contexto político que estamos viviendo. ¿No será posible que esa declaración que hace López Obrador es, tomando en cuenta el contexto que vivimos, parte de su estrategia política? Porque hay que entender que López Obrador es una persona, es un animal político. Es decir, López Obrador empieza desde abajo a hacer un movimiento social muy fuerte, Pemex. Entonces, yo siento que no se le pueden escapar cosas sencillamente sin que él no las analice, sin que él no las ponga como debe de ponerlas según su criterio. Y que a lo mejor mucha gente no las entendemos. Esa sería mi pregunta, Maestro. Sí, gracias. Sí, son preguntas todas muy interesantes. Entonces, y bueno, tienen que ver finalmente con una estrategia política indiscutiblemente, indiscutiblemente. No, la omnistía anticipada no fue una declaración banquetera, no fue una ocurrencia. De hecho, en su propia página de Facebook, el día que presentó su 3 de 3, subió un video y decía, diciendo, bueno, estoy, hoy trabajé aquí en la ponencia que voy a presentar mañana en Acapulco y también ya terminé de mi 3 de 3, pues ahí digo lo que tengo, a mi hijo, por cierto, muchos que les dicen ¿y qué hizo con las propiedades que tenía? Pues ahí lo explica. Por ejemplo, yo, no lo dice ahí expresamente de su casa de Villahermosa, pero él vivió en el fraccionamiento galaxia de Villahermosa, vivió junto con su esposa y sus 3 hijos y entiendo que esa casa se la dio a dos de sus hijos y al menor, al que tiene ahorita con su doctora esposa, le dio la quinta que tenían en Chiapas, en Palenque, que se la habían heredado sus padres, que se llama la chingada, efectivamente. Y él explicó eso en ese video y en ese video dice que está elaborando su ponencia para la conferencia que dio el jueves 11 en Acapulco. Y en efecto, no es una declaración aislada, es un documento muy articulado, muy consistente de diagnóstico y de propuesta y es en ese contexto en el que formula justamente la amnistía anticipada. Yo les recomiendo que si no lo han leído, léanlo, está en la página de López Obrador, es un documento muy interesante y en efecto ya lo había hecho también, lo había escrito en su libro La Mafia ante el 2012 y casi expresa textualmente, recoge casi textualmente esa propuesta de amnistía. Igual, ahora, yo creo que en efecto hace falta, inclusive que él sea más específico, porque sí está generando interpretaciones diversas. Creo que no hay margen de interpretación, él habla de, perdón, y ahora sí que borró mi cuenta nueva. Y de hecho la propia interpretación que hacen Lorenzo Meyer y Rodríguez Arauco, que son finalmente dos intelectuales de izquierda, dice, bueno, es que es parte de una estrategia política, es enviar mensajes a quienes creen que puede correr peligro en caso de que gane López Obrador. Y él desde ahorita les está diciendo, no, vamos a generar una nueva legalidad a partir del nuevo gobierno, no volver hacia atrás, construir hacia adelante. Yo creo que es, naturalmente, parte de una estrategia y eso le puede funcionar particularmente con quienes se han enriquecido. Estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, habrá quien sí lo esté, porque se esté, porque dice, está mirando hacia el futuro, ya no el pasado, construir algo nuevo, como le urge a este país. Pero, en fin, esa es, creo que será parte de la deliberación, incluyendo, en efecto, la experiencia subafricana, que finalmente para eso son las comisiones de la verdad, son, se perdona, pero hay que decir las cosas, lo que cada quien hizo, y enfrentar a las víctimas de las atrocidades. Pero esa es una aportación muy interesante que Arturo nos hizo sobre ese proceso de reconciliación que se generó en Sudáfrica y que México, yo creo que también en algún momento vamos a tener que asumir, creo yo. Decía el compañero del relativismo, eso nos ha enfermado, expresó textualmente. Sí, lo importante creo yo, es que, pues lo asumamos y que discutamos, pues se supone que por eso estamos aquí, para que aprendamos de todos, que esa es una grandiosa idea, y generar esas instancias, los círculos de estudio que están en muchas partes, lamentablemente, solamente en la Ciudad de México. Lo triste es que solamente sea en la Ciudad de México, en el país, no hay, lamentablemente, y esa debería ser una tarea, porque es una tarea de educación, claramente educación, de formación cívica, de formación de ciudadanos. Pero bueno, la gente está ávida en todas partes, por ejemplo, yo que he estado viajando hoy por todo el país, también por este nuevo libro, y ya antes con los otros libros que he presentado, la gente está ávida de saber cosas, de discutir, de deliberar, de enriquecer, y de articular acciones, más allá de un proceso electoral, que haya acciones ciudadanas ante, por ejemplo, los gasolinazos, nos enojamos, metamos madres, y hasta ahí nos quedamos. Pero qué más, no hemos sido capaces de echar abajo nada, nada, lamentablemente, y esa es una responsabilidad ciudadana de un sector de la sociedad, hay otro sector que en los hechos lo valida, lo apoya, por ejemplo, la reforma educativa, en fin, es verdad, el amaciato, este amaciato, yo me refiero ahora al de Peña Calderón, el amaciato, claro que viene desde antes, viene particularmente desde el 88, nada más que eso ya lo sabemos, está ampliamente documentado, y yo informo de esto que no se sabía, claro, el 88 es fundamental cuando se da, cuando el PAN se incorpora al co-gobierno con el PRI legitimando a Carlos Salinas, y obteniendo provecho de ello, no solamente las concertasesiones que hubo para que regalarle al PAN gubernaturas o reconocerle triunfos legítimos al contrario de lo que se hizo con la izquierda, sino también y fundamentalmente la concepción de una misma visión de país con una misma política económica con el neoliberalismo. O sea, ese es el amaciato nítido, claro, que viene desde el 88. Y yo creo que desde antes cuando se instrumenta, se impone el neoliberalismo en México desde el gobierno de Miguel de la Madrid. por eso decía los panistas que el PRI y Salinas se robó su programa económico, pues esa ha sido particularmente la doctrina de los panistas de un sector, el sector dominante de los panistas porque hubo en algún momento un sector del PAN, particularmente en los 70, que tenía una muy clara, o tenía un perfil digamos que socialdemócrata con el solidarismo de Efraín González por fin, pero el neoliberalismo unificó en todos los sentidos al PRI y al PAN. Dicen, ese neoliberalismo que se ha impuesto en México, que sigue vigente y que ya tiene tres décadas y que los resultados que ha generado han sido desastrosos, no solamente el incremento en el número de pobres, sino un muy pobre también crecimiento de la economía y la concentración de los recursos en una minoría que ahí siguen, que eso es precisamente la que se aferra a que no cambie absolutamente nada en este país, sino que siga la concentración de la riqueza en los poquitos. Todo es para esa oligarquía que se aferra a que no pase nada en este país. Y claro, parte de lo mismo tiene que ver con que las instituciones estén copadas por este grupo faccioso que se las reparten a partir con independencia de que sean los presidentes del PRI o del PAN. O sea, ahí, esa es la mafia del poder y no es porque lo diga López Obrador, pues es real, es evidente y es una minoría corrupta que en este sentido no hay distinción entre la corrupción que garantiza los criistas y que garantiza los panistas y que hoy pareciera que el PAN es la opción ante la corrupción cuando finalmente auspician y digo auspician porque aunque no estén en el gobierno federal han convalidado absolutamente todo y lo siguen haciendo donde son gobiernos estatales o municipales o congresos. Entonces, no hay ninguna diferenciación y ni hay ninguna posibilidad de regeneración nacional por la vía de la derecha y claro las gubernaturas las siete que ganó el PAN en que se las arrebató el PRI en buena medida se dan porque muchos PRIistas pues le apostaron también al otro y aquí entra el asunto de la iglesia ¿qué con la iglesia que se apropia también supuestamente de esas victorias? hubo creo yo una participación más clara y específicamente en el caso de Aguascalientes Aguascalientes es un estado ultraconservador yo soy cerquita de ahí yo soy del lago de Moreno Jalisco que está a una hora de Aguascalientes igual como mi tierra es muy conservadora ultracatólica y este y ahí la participación de la iglesia católica sí fue importante porque le resultó ofensivo que Peña enviara una iniciativa que encrespó como sigue encrespando al clero católico y que sí sacudió hizo que muchos jerarcas católicos y los sacerdotes en todas las parroquias prácticamente llamaran a votar por el pan y no yo creo que en el caso de Aguascalientes está más que claro pero también en Veracruz una parte en Durango en Durango que también es un estado ultraconservador y también hubo una convergencia por la derecha yo sé pues a nadie le gusta perder pero pues forma parte de de acuerdos acuerdos es como en el caso de Puebla el PRI nunca quiso ganar allá o sea Osorio Ocho tiene acuerdos con Moreno Valle como lo tiene con Miguel Ángel Yunes bien con esto concluyo mi libro termina con un episodio que para muchos ya ha quedado en el olvido ¿Qué pasó con el Pemex Gate? Ese caso de corrupción y de impunidad más documentado en México y que supuestamente iba a ser precisamente el punto de partida para que el país fuera un país en el que no hubiera corrupción impunidad bueno el próximo el en octubre del 2003 ustedes acordarán cómo se intentó desaforar al senador Ricardo Aldana tesorero del sindicato petrolero que transfirió mil quinientos millones de pesos por lo menos quinientos millones de pesos a la campaña del priista Francisco La Bastida en el 2000 ese octubre del 2003 se hizo una votación para seguir con el procedimiento de desafuero y resulta que la votación la gana el PRI y ya no hubo ya no siguió el proceso para desaforar al artífice o a uno de los artífices junto con el con el chance para sancionarlo esa votación la ganó el PRI pero fue un pacto que realmente se hizo entre Vicente Fox el secretario de gobernación Santiago la coordinadora perdón el secretario de energía Felipe Calderón la coordinadora de los diputados priistas el Vester Gordillo el lógicamente secretario general del sindicato perteneo Romero Deschamps y quienes eran entonces los diputados que votaron a favor de la impunidad que los hechos ahí mató el PNX bueno Miguel Ángel Osorio Ocho era diputado federal del PRI Rafael Moreno Valle era el encargado de los recursos económicos de la bancada del PRI y hoy es gobernador hispanista de Puebla Margarita Zavala era vicecoordinadora del PAN y Francisco Barrio el que dijo que iba por lingotes de oro y no por charales era el coordinador de los diputados del PAN Germán Martínez Cázares que fue luego secretario de la función pública era vicecoordinador del grupo parlamentario no hay casualidad de eso y digo más quien fue el que operador de la impunidad para que no se desaporara a Ricardo Amaro Miguel Ángel Yunes Linares que era el director jurídico del SEM del PRI encabezado por Roberto Madrazo y que era diputado federal en esa legislatura así es que no hay casualidades ese es el amaciato y aquí en el propio libro cuento con un testigo de primera que todo lo estaba operando Calderón y Juan Camilo Muriño desde un bar de la colonia de Prache eso me lo contó el ex senador de Campeche Norfausen que también es palista y que como Ulises Ramírez habla pues también porque yo le pregunto y si yo tenía la información de que había ocurrido ese encuentro voy con los implicados Felipe Calderón nunca quiso hablar yo busqué a Ulises Ramírez y me dijo sí y claro que le insistí para que hablara con grabadora entonces pues ese es un trabajo igual lo de la traición de perdón de Felipe Calderón a Josepina Vázquez Mota pues hablo nada menos o quien revela eso es el el que fue coordinador de opinión pública de la presidencia de la república prácticamente todo ese ex senador de Felipe Calderón Rafael Jiménez y que fue el coordinador de estrategia de la campaña de Josepina Vázquez Mota con Josepina Vázquez Mota hablé también o sea aquí hablan puros personajes implicados no es una invención mía ese es mi trabajo mi trabajo consiste en convencerlos a que digan las cosas y algo será eso en fin yo les agradezco mucho la oportunidad que me han dado por estar aquí con ustedes y naturalmente que sigo a sus mujeres a ver compañeros por favor vamos a concluir nuestra reunión pues agradeciéndole a el periodista el maestro Álvaro Delgado que haya tenido la atención y la consideración de venir con nosotros y vamos a entregarle un reconocimiento por el trabajo por favor el círculo de estudios rújula metropolitana aquí presente otorga este reconocimiento al periodista Álvaro Delgado por su destacado trabajo de investigación de la dinámica política de la oligarquía mexicana en el ámbito institucional y por su apoyo a la formación ciudadana mediante la presentación de esta su obra el amaciado muchas gracias al contrario muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias por su paciencia gracias gracias que chistosito es